En el marco de la celebración del Día del Periodista, la licenciada María Ángel Martínez, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional portuguesa, ofreció un balance sobre la gestión de los medios de comunicación en el Estado en el primer semestre del año. En los últimos seis meses, lamentablemente, aquí en el Estado portuguesa hemos visto cómo cierran seis emisoras de radio de nuestra región, incluso dejando por fuera a 60 trabajadores directos y, bueno, un gran número de indirectos, lo cual, por supuesto, afecta no solamente a la libertad de expresión, sino también al periodismo, porque también eran medios de comunicación social donde existían programas informativos dirigidos por comunicadores sociales. Cada vez que se cierra un medio de comunicación, es una ventana menos que tienen los ciudadanos para expresar lo que pasa en sus comunidades. La secretaria general del CNP, seccional portuguesa, hizo un llamado a los comunicadores no colegiados a pertenecer al gremio y, a su vez, enfatizó la importancia de celebrar el Día del Periodista. Nuestro llamado para todos los periodistas que aún no forman parte de nuestra institución, que la ley del ejercicio dice claramente que deben estar agremiados a nuestra institución para poder ejercer la profesión y que se sientan orgullosos de ser periodistas porque, más allá del trabajo que pueda significar o los riesgos que tenga, este es un noble oficio que necesita de hombres y mujeres valientes comprometidos con el progreso de nuestra sociedad. La visita de la licenciada María Ángel Martínez marcó el inicio de una serie de convocatorias en la que los periodistas se darán cita a lo amplio y ancho de la entidad. Para Trenoticias Portuguesas, reportó Jesús Jiménez.